Le vamos a regalar la gorra oficial de Ulises Monroy, la primera, la primera, espérate, la primera, espérate, a ver. El tuño, míralo, anda, es chaparrito, pero no, picoso, es picoso. Sí, señor, vamos a iniciar de esta manera, venga, buenas tardes. Espérame, nada más me falta el chiquirriquipa, chiquirriquipa, sí o no, comadre, sí o no, sí o no. Un tema que solamente lo tiene Fania, Ulises Monroy. Toda la banda de los 30 de Xonaca, ahora, Fania, 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 sí, señor. Pero la nueva es Perro Fania, Perro Fania, dice. La sigo esperando, comadre, por favor, ¿quién? El toño, el toño, por favor, por favor. ¿Sí o no? Va, ya está, dice que se tropieza ahí con sus agujetas. Venga, Santa Claus y el, ahora, vamos a bailar. Viene, ya se pegó. Toda la perro banda. Sabroso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos iniciando, venga. Toda la banda de Tijuana. Y esa mi comadre está ya, hoy en Puebla, Capitán. Ahora. Vamos a bailar. Se llama el ritmo mamalón. Vamos iniciando, vamos arrancando hoy. Venga, sales. No, no bailo, no bailo, no bailo. Es más, le voy a dedicar un guajolotazo. ¿Por qué no bailo? A él un perrazo. Venga. Para el chillón. Ah, pero chillón. Es más, le voy a dedicar un guajolotazo. Es más, le voy a dedicar un guajolotazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Abrón! ¡Y échale! ¡Y échale! ¡Y échale! ¡Dos de los treinta de Shonata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale, mi pilla! ¡Venga! Vamos iniciando, vamos arrancando ya. ¡Venga! Grupo. Grupo calado. ¡Vamos, Inicia! ¡Oye, que es ahora, eh! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡No es el monro! ¡No, no, no! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Oigan, muchachas! ¡Que el pancita se aviente un chiquirriquipa! ¡Chiquirriquipa! ¡Chiquirriquipa! ¡Solo! 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 ¡Venga! ¡Mueve la panza tan chiquiera, wey! ¡Ándale! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡El ritmo Mamalot! ¡El ritmo Mamalot! ¡Para mi canal El Sonny! ¡Allí en Canadá! ¡Todos Los treinta de Xolaka! ¡El ritmo Mamalot! ¡La vara mipiña dice! ¡Échale su perraso de corazón! ¡Ándale! ¡Naralos! ¡T Libya hasta San Pablo! ¡enciana... ¡El ritmo Mamalot! ¡T Mama, dice! ¡Mamalot! Si no te avientas un chiquirriquipagüe Vas a discutir Ya agarró, ya agarró Y vas a discutir un tequila Para la banda Ándale Toda la banda Margocho Sordes Dani Daniel Dacia Exiliados Maguina Cortamaniático Ándale Claudio Perea Sabor Vamos a bailar La voz que tú sabes que tranza Ulises Monroy Nos queda de ver el chiquirriquipagüe La neta güey Si güey No bailó Que baile